¿De dónde eres tú? ¿De dónde eres? De Lucia ¿Ah? De Lucia ¿Estás? ¡Bailaré! ¡Estás! ¡Ah! ¿Verdad? ¡Estás! ¡Joder! ¡No, no, joder! ¡Lucia! ¡Qué gracia, vaya, ¿qué eres, ah? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, puedo decirte, ¿no? ¿De verdad que parte de Lucia eres? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Conocí? No, conozco Tom ¿Qué? Tom 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 ¿Cuándo te regresas?